Venezuela, además de tener una de las mayores reservas mundiales de petróleo, las mujeres más lindas del universo y una de las siete maravillas del mundo, tiene el más alto índice de embarazos precoces de toda Sudamérica. En nuestro país, 25 de cada 100 nacimientos son de madres menores de 18 años de edad. Solo imagina, cuando acabe el día, habrán nacido 21 bebés de madres adolescentes. Desde muy pequeñas, uno de los grandes sueños de cualquier niña es llegar a ser madre. Pero todo tiene su debido momento. La edad ideal para salir embarazada es después de los 25 años. Antes de llegar a este punto, nuestro cuerpo se desarrolla física y psicológicamente para asumir este gran reto. Un embarazo antes de tiempo puede implicar muchos sacrificios. La culminación de los estudios, el tiempo de esparcimiento con nuestros amigos, el alcance de metas y sueños individuales. Inclusive, puede poner en riesgo la salud de la joven madre y del recién nacido. Es de vital importancia tener los conocimientos necesarios para evitar un embarazo no deseado o precoz. Todos podemos contribuir a cambiar esta situación. La educación sexual, más que un deber, es un derecho. Los valores del hogar, las instituciones educativas, el uso de métodos anticonceptivos, y los servicios de salud, juegan un papel fundamental. Planifica tu vida. Asiste al control ginecológico. Y no te adelantas a tu tiempo. Gracias por ver el video.